Bienvenidos todos a esta serie de webinars en ocasión del mes de la persona adulta mayor que desde el Centro Diurno El Tejar generamos para compartir con ustedes temas relacionados con las personas adultas mayores y temas relacionados con todos porque todos participamos de este proceso de vejez y envejecimiento. Estamos dando paralelamente inicio a la década del envejecimiento activo y así es que a partir de ahora durante los próximos meses usted va a tener la oportunidad de acceder a entrevistas con diferentes especialistas en el ámbito nacional e internacional en temas relacionados con el envejecimiento activo y saludable. Hoy contamos con la presencia de María Fernanda Jiménez. Ella es productora de televisión para la Universidad de Costa Rica y ahí la tenemos. María Fernanda, bienvenida. Muchas gracias Eduardo por la invitación y un gusto poder compartir con todas las personas que que siguen y que interactúan en la comunidad del Centro Diurno El Tejar. Con María Fernanda hemos compartido ya desde hace varios años a través de el programa Nexos que María Fernanda es un referente en la promoción de los derechos de las personas adultas mayores y de las personas en discapacidad. Así es, Nexos es una producción del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. En marzo del 2021 estará cumpliendo ya sus 18 años al aire y como usted bien lo dice promueve pues un enfoque de derechos humanos y un enfoque de inclusión para extender a la población adulta mayor y a la población con discapacidad. Con María Fernanda vamos a hablar sobre el tema de cómo en los medios de comunicación y en las redes sociales nos dirigimos, nos expresamos y abordamos a la población adulta mayor, un tema que se hace necesario en esta década del envejecimiento activo y saludable. María Fernanda, en esta década, según los estudios de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, se dice que una persona que al día de hoy tiene 60 años va a tener la oportunidad de vivir entre 25 a 30 años más. El desafío es que podemos tener una vida larga, pero tenemos que tener una vida sana, saludable, una vida activa, involucrados en la sociedad con nuestra participación social. Así es, y creo que eso representa un reto para todos y para todas, ¿verdad? Porque muchas veces uno de los errores más comunes para entender el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez es creer que de eso nos tenemos que ocupar cuando lleguemos a los 65 años, ¿verdad? O que no nos compete si tenemos menos de esa edad y todos los datos que tenemos con respecto al envejecimiento poblacional, llaman la atención sobre que es todo lo contrario, ¿verdad? Que las personas desde jóvenes, desde que nacemos estamos envejeciendo y tenemos que entender que somos parte de ese proceso de envejecimiento y que muy probablemente vamos a llegar a esa etapa de la vejez y que va a ser una etapa de la vejez mucho más extensa que la que de repente tuvieron nuestros bisabuelos o nuestros abuelos, ¿verdad? Con el alza en la esperanza de vida. Entonces aquí el reto, y al menos desde mi campo, que es la comunicación, es comunicar sobre el envejecimiento y la vejez como procesos, como etapas, ¿verdad? De la vida y en el caso del envejecimiento, pues procurar un envejecimiento saludable, activo y que eso en consecuencia nos lleve a tener una vejez con calidad de vida, ¿verdad? Y pensar en que tal vez ese esquema o ese perfil que tenemos de qué ser una persona adulta mayor tiene que empezar a cambiar, ¿verdad? Porque conservar esos mitos también es lo que hace que muchas veces no estemos atentos a que como sociedad y como instituciones públicas y demás estemos trabajando en dotar de esa vejez de calidad a las personas adultas mayores y en Costa Rica bueno, tenemos población centenaria, población longeva, muy extensa y pues como usted bien decía, eso va a ir en aumento, ¿verdad? En las próximas décadas también. Entonces, prestarle atención al envejecimiento activo es crucial para todas y todos, ¿verdad? Si queremos de verdad tener una vida larga y productiva y de calidad y que nos haga felices, ¿verdad? Así es. El hecho de que nos refiramos a las poblaciones por el nombre correcto marca una enorme diferencia. En ese sentido, Nexos nos ha ayudado a lo largo de estos 18 años, ¿verdad? A compartir y a conocer y a formarnos en cómo debemos expresarnos. No es así, lamentablemente, en otros medios de comunicación o también en las redes sociales. Cuando hablamos de personas adultas mayores, nos referimos a ellas como tales, como personas adultas mayores y no como viejitos, abuelos o otros términos que existen en el vocabulario común. Así es. Y en Nexos le damos muchísima importancia al, no solo al lenguaje inclusivo, al lenguaje adecuado, ¿verdad? Y de acuerdo a la legislación, por ejemplo, tanto para las personas con discapacidad como para las personas adultas mayores, existe legislación nacional e internacional que respalda cuáles son los términos correctos y que responden a un enfoque de derechos humanos para referirnos a estas personas y hemos podido notar que el lenguaje es muy poderoso y a veces decimos, no, es que yo le digo abuelito por cariño, yo le digo viejito con cariño y no le estoy faltando el respeto a la persona. Y habrá muchas personas adultas mayores que se sientan cómodas con que les digan viejito o viejita o que les digan abuelito o abuelita, pero tenemos que entender que no todas las personas adultas mayores son abuelas y abuelos y que si lo son, son abuelas y abuelos, pero son también como nosotros somos hijos, hijas, como otras personas son papás y mamás y no por eso perdemos nuestra identidad y perdemos el montón de atributos o de características que nos completan como personas, ¿verdad? Entonces, limitar a una persona a su rol como abuelo o abuela también encaja a estas personas y limita el aporte que pueden dar a la sociedad. En tanto cuidan a sus nietos y a sus nietas, eso es todo lo que representa ser una persona adulta mayor, ¿verdad? Entonces, definitivamente en Nexos hemos tratado siempre de no solo darle importancia al lenguaje, sino de darle importancia a cuál enfoque le damos a las historias de las personas adultas mayores que damos a conocer en el programa o que participan en el programa y también, bueno, cuáles son los temas de los que siempre se habla cuando hablamos de personas adultas mayores, ¿verdad? Y de no encajar en que las personas adultas mayores todas tienen los mismos intereses, todas tienen, ¿verdad? Como homogenizar a este grupo. Yo creo que ese es uno de los errores más frecuentes y que más perjudica a la población adulta mayor cuando de comunicación se trata es de que, bueno, siempre estamos hablando en un sentido negativo sobre la vejez, como si fuera el final de la vida, ¿verdad? Si usted ha cumplido 65 años, todo lo que va de ahí para adelante es embajada, ¿verdad? Es como el retroceso y es hacia algo negativo, que no es así. Pero muchas veces lo vemos de esa forma. Entonces, tanto el lenguaje como el enfoque que le demos a la información y el rol que cumplan las personas adultas mayores en esa información es crucial, ¿verdad? No siempre es que sean otras personas hablando de las personas adultas mayores, sino que sean las personas adultas mayores que nos cuenten qué les interesa, en qué aportan, cómo es su vida, cómo es su etapa de vejez, y no qué, pues nosotros, como nosotros pensamos, pero son unos jóvenes que así es la vejez, entonces así la vamos a abordar. Y eso es fundamental, ¿verdad? Cuando hablamos de cualquier población que ya, pues sí, suele ser excluida o vulnerabilizada socialmente, darles voz a esas personas es indispensable y es lo que tratamos de hacer en Nexus. Excelente. Y una de las cosas que notamos las personas que estamos en este ambiente de gerontología, las personas que nos movemos en el ámbito de la visión gerontológica, es que en la sociedad, en el imaginario, ¿verdad? A veces persiste esa idea de que la vejez tiene que ser vista de un modo muy romántico, inclusive hasta con nostalgia, y eso se percibe en los medios de comunicación cuando, inclusive con algo tan inobesivo como colocar una foto, una imagen, hacen referencia a la persona adulta mayor como la abuelita que está en la mecedora, la abuelita con moño, o la persona, el varón con un bastón o en silla de ruedas. Y en la diversidad de las personas adultas mayores, todos son muy diferentes. Claro, eso es importante, creo que es una de las cuestiones más cruciales, y en este mes del adulto mayor, también en la programación que hemos tenido en Nexus, y bueno, en Canal 15, en Auxerre en general, hemos tratado también de hacer énfasis en eso, en la diversidad y en lo heterogénea que es la población adulta mayor en Costa Rica y en el mundo, ¿verdad? Porque yo creo que una de las cuestiones más dañinas es creer que existe una fórmula para referirse a las personas adultas mayores, para comunicar, para atender a las personas adultas mayores bajo ese perfil, ¿verdad? Ese estereotipo de que es una persona adulta mayor, que es una abuelita tierna, que es una abuelita que solo cocina y teje y hace manualidades, y un abuelito que igual solo hace manualidades, tiene su huerta ahí en la casa, y pues también con el aumento en la esperanza de vida y con el cambio en el estilo de vida que tenemos, eso no solo está cambiando ahora, sino que a futuro tenemos que entender que bueno, así como somos diversos en la etapa de la adolescencia, del adulto joven y demás, pues vamos a llegar a esa etapa, ¿verdad? Y hay diferentes niveles de escolaridad, diferentes orígenes, diferentes historias, entonces creo que hay esa concepción de Costa Rica, ¿verdad? Y del abriego sencillo, ¿verdad? De cómo es el costarricense, y entonces las personas adultas mayores todas son abriegas sencillas que vinieron de una finca, etcétera. Entonces hay que empezar a entender que las personas adultas mayores en su diversidad, lo que comparten únicamente es que están en un grupo etario, es eso lo que comparten, ¿verdad? Entonces pensar que existe una fórmula para garantizar calidad de vida, que esa misma fórmula le funciona a todas las personas que tienen esa edad, pues es absurdo, ¿verdad? Si lo empezamos a pensar así, tal vez nunca nos lo hemos cuestionado, pero bueno, hay personas adultas mayores activas, destacadas, y con necesidades e intereses insatisfechos, con todos los perfiles que uno se pueda imaginar, ¿verdad? Las profesiones, las historias de vida, y eso es muy importante reflejarlo, ¿verdad? Tanto las personas que tuvieron un oficio, una ocupación que aprendieron de forma empírica, o que aprendieron de sus antepasados y demás de sus familias, pues hay otras personas que se han formado en áreas no tan tradicionales para su época, ¿verdad? Y estas personas están ahí, y hay que atender sus necesidades y hay que visibilizarlas también. Es así. María Fernanda, ¿cómo conciliamos, por ejemplo, en los medios de comunicación ya más abiertos, más masivos, el tema de mercadeo para referirnos a las personas adultos mayores, con el tema de enfoque de derechos, para referirnos a esas personas adultos mayores como tal? En muchos medios, en la prensa escrita principalmente, en algunos periódicos que circulan acá en Costa Rica, notamos muy frecuentemente que al hacer referencia a una noticia donde está involucrada una persona adulta mayor, se refieren a ella como viejito. Y también en algunos noticieros de alcance nacional, también, y uno lo comprende desde el punto de vista de mercadeo, se refieren como viejitos y no con el enfoque de derechos, como personas adultos mayores con el que deberíamos referirnos. ¿Cómo congeniamos esas dos partes para que el mensaje siempre se comunique de modo correcto? Ahí yo creo que es muy importante, y muchas veces este tema de que, bueno, ¿qué es lo que vende, verdad? ¿Qué es el contenido informativo o el contenido de entretenimiento que vende? Y bajo ese escudo, muchas veces los colegas comunicadores y comunicadoras o los medios de comunicación amparan seguir con esos paradigmas estereotipados, con los prejuicios sobre las diferentes poblaciones, y en este caso con las personas adultas mayores. Y yo les diría, a ver, la población adulta mayor es muy extensa. Ahorita en Costa Rica hay más personas adultas mayores que adolescentes, por ejemplo. Son personas muy diversas y muchas veces esta comunicación que se hace bajo este enfoque de que son viejitos o que son abuelitos, que son tiernos, se hacen pensando en que va dirigido a las otras personas. Hay un concepto que se llama otredad, que es ver al otro, ¿verdad? Desde una posición externa como en la diferencia que tiene con respecto a mí. Yo soy como lo oficial o lo que importa y este es el otro. Y las personas adultas mayores son un público que consume, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver a nivel como de rendimiento, de mercadeo o a nivel de negocio, ¿verdad? Las personas adultas mayores son personas que necesitan consumir información que sea pertinente para su realidad. Y muchas veces hablamos de estas personas o las involucramos en la información con estos conceptos de viejito, de ternito y etcétera porque estamos pensando que esto lo va a leer alguien como nosotros, como los que producimos la información. Y si es una persona adulta mayor, es solo el sujeto, pero nunca es la fuente oficial a la que le preguntamos. Solo hablamos de ellos y no hablamos con ellos, ¿verdad? Y yo creo que eso es un grave error porque además, no todos, ¿verdad? Pero muchas de estas personas tienen poder adquisitivo, tienen tiempo y están deseosos de recibir información que sea pertinente y que les interese, ¿verdad? Y yo creo que un grave error es siempre verlo como, bueno, los especialistas de la salud van a hablar de las personas adultas mayores pensando en las personas, en sus familiares o en las personas externas y no en las personas adultas mayores, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que les interesa? O hablemos con ellas como fuente de información primaria, ¿verdad? Que eso es también lo que ocurre muchas veces y que si le diéramos más voz a estas personas adultas mayores diversas, ¿verdad? Porque siempre buscamos el mismo perfil de entrevistado persona adulta mayor para entonces consolidar ese estereotipo de que es ser una persona de más de 65 años, ¿verdad? Es correcto. Inclusive en el ambiente gerontológico, en muchos hogares de larga estancia se utiliza el término todavía asilo o en los centros de día se refiere a las personas adultas mayores como usuarios. Yo trato siempre de insistir de que llamemos a las personas por su nombre porque eso es lo que no se identifica y es hermoso escuchar que te están llamando por como sos, por tu nombre, como lo tienes. Es importante entonces que hagamos uso de este lenguaje de modo correcto y de modo inclusivo, María Fernanda. Sí, y también es esto de que como son personas adultas mayores solo le voy a preguntar de cuestiones que ya nosotros tenemos en el imaginario que están relacionadas con la vejez, ¿verdad? Hay cosas que están relacionadas con la vejez y hay otras que no. Las personas adultas mayores son asexuadas, no tienen intereses profesionales o políticos o no pueden dar aportes a asuntos que tengan que ver con lo económico, ¿verdad? Entonces, las personas adultas mayores solo pueden hablar de la familia, de la religiosidad, la espiritualidad, de la sabiduría con sus experiencias de vida a nivel familiar que son súper importantes. No lo digo que no lo sean, pero muchas veces, bueno, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas personas en puestos jerárquicos importantes del país tienen más de 65 años o los andan rondando, ¿verdad? ¿Cuántas personas en instituciones públicas, en empresas privadas, los puestos de mando son personas adultas mayores? Y como que cuando esos casos ocurren ya no los vemos como adultos mayores. Ahí no decimos que son abuelitos, ahí no decimos que son viejitos, porque son políticos, porque son empresarios, porque son artistas, y esos son personas adultas mayores. Entonces, en el trabajo que hacemos en Nexus, que es el programa que yo produzco, tratamos de visibilizar eso, ¿verdad? Porque a las artistas que admiramos, famosos, celebridades que están aportando en los diferentes campos de la vida, como que no nos damos cuenta que esas personas también son personas adultas mayores. Entonces, cuando queremos representar a una persona adulta mayor, pensamos en la abuelita dependiente o en el abuelito dependiente del cuidado de la familia. Y cuando vemos a estas personas mayores que siguen activas, que siguen aportando, que destacan en otros ámbitos, entonces como que ya ahí no interiorizamos que esa persona está en este grupo etario, que tiene más de 65 años, 70, 80, y que sigue activos. Entonces, creo que es para que nos pongamos a pensar en nuestras propias percepciones de qué es ser persona adulta mayor y también en pensar, bueno, yo, ¿qué estoy haciendo ahorita de joven para construir un, verdad, o para nutrir un proceso de envejecimiento activo que me lleve a tener una vejez de calidad, ¿verdad? Entonces, no me tengo que esperar a tener 63 años para pensar si me cuidé, si traté de tener una vida saludable, activa, si traté de ser feliz para tener una vejez de calidad cuando ya está ahí a la vuelta de la esquina. Si no, pensar en que todos y todas estamos envejeciendo y a menos de que muramos antes, vamos a llegar a esa etapa. Entonces, veámonos en esa posición y digamos, bueno, ¿cómo quiero yo que cuando yo sea adulta mayor me vean? Y me entiendan y cómo quiero que me hablen y qué quiero recibir de la sociedad. Y entonces, ahí vamos a empezar a entender qué tipo de comunicación es la que tenemos que hacer o nosotros, en nuestra vida cotidiana, cómo nos tenemos que referir a estas personas. Precisamente ese es uno de los sentidos de la década del envejecimiento activo y saludable. Vamos a vivir más años, pero tenemos que vivir con más calidad de vida, con más salud y, lo digo siempre, con más participación social porque todos incidimos en nuestra sociedad. María Fernanda, gracias por participar de este espacio. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y, bueno, ojalá que la conversación sea amena para las personas que se unan a esta transmisión y que les aporte y ojalá llame a esa reflexión, ¿verdad? De que a veces, pues, en el ajetreo diario no notamos que nosotros estamos reproduciendo estos estereotipos que al final terminan siendo excluyentes para la población adulta mayor. Y a ustedes, amigos, les agradecemos por abrirnos el espacio en su agenda para seguir la información que se genera desde el Centro Diurno El Tejar Virtual. A partir de ahora, durante las noches principalmente, estaremos posteando este tipo de entrevistas en torno a la década del envejecimiento activo y saludable. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.